El diputado santandereano por el Partido Verde, Ferley Sierra, denunció amenazas recibidas a través de mensajes de WhatsApp en la plenaria de la Asamblea Departamental este martes. Sierra compartió el mensaje recibido a través de sus redes sociales, en las que se leen varios mensajes insultantes y una nota audio en la que además de insultos le advierten que saben dónde vive, que respete a los policías, y que, lo van a llenar de plomo. A través de su cuenta en Twitter, el diputado también hizo el llamado a la Fiscalía a investigar la intimidación de la que ha sido objeto. La denuncia a la que se refiere Sierra, la hizo el 7 de julio pasado durante una sesión que la Asamblea Departamental realizó en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Bucaramanga en la que, según el diputado, no permitieron el ingreso de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Varios diputados se han solidarizado con el corporado y han hecho el llamado a las autoridades para que se encarguen del caso y le brinden seguridad. Su compañero de bancada, Giovanni Leal, se manifestó a través de su cuenta en Twitter donde rechazó las amenazas que recibió Sierra y agregó que, la si pisotea la Asamblea de Santander y la Policía de Colombia los derechos ciudadanos. El también diputado Leonidas Gómez, Trinó, rechazó las amenazas contra el diputado de Santander Ferley Sierra, que pretenden silenciar sus valientes y bien sustentadas denuncias contra la corrupción y la violación de los derechos humanos. Me uno al reclamo para que la Policía y la UNP le brinden la seguridad necesaria. La senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, también pidió garantías por la vida y la integridad de Sierra. Un hecho por el que se realizó una denuncia formal en la Procuraduría que, posteriormente anunció una investigación de la que aún no se conocen decisiones. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre las amenazas recibidas por el corporado. Música 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 Música